Muy buenas hijos del hierro, bienvenido una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos ni más ni menos que a Claudia Nicolasa, psicóloga fitness. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar aspectos psicológicos que se dan durante la preparación de una competición de fitness y después en la post-competición y cómo solucionar o llevar de la mejor manera posible estos aspectos psicológicos. Pero antes de empezar con la entrevista hay que hacer una mención a nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a Manafood, una empresa que te prepara tu dieta y te trae los tapes a casa para que no tengas que prepararlo, que lavas ni que haces la compra ahorrándote mucho tiempo. Y si utilizáis el código Fitman, todo con mayúsculas, tenéis en la primera compra un 10% de descuento y en el resto un 5% de descuento. Además si compráis estáis apoyando al canal. Y por otra parte tenemos también a Audiofit, que es una empresa que te permite aprender mediante cursos en formato audio para que puedas ir aprendiendo mientras vas en el metro, mientras te estás dando un paseo, mientras estás haciendo cardio, mientras entrenas, mientras cocinas o mientras haces lo que a ti te dé la gana porque va a ser bastante automático. Y tenéis un mes gratis si utilizáis el enlace que voy a dejar en la descripción o en mi Instagram, el enlace que tengo. Y bueno, dicho esto, os dejo disfrutar de la entrevista. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Claudia Nicolasa, rusa y psicóloga fitness. Y lo primero es darte las gracias por que hayas aceptado la invitación al podcast. Y lo segundo, que no me gusta ser yo quien presente a los invitados, sino que prefiero que os presentéis vosotros. Así que cuéntanos un poco tu historia, tu trayectoria y en general lo que tú quieras para que la gente que no te conozca sepa quién eres. Muy buenas, Carlos, y muy buenas a todos. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí. Me gusta mucho todo lo que sea crear contenido y hablar sobre fitness y psicología. Me parece la idea perfecta, así que muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo soy psicóloga, me gradué hace ya cuatro años, estoy haciendo mi segundo máster. El primer máster que hice fue en psicología de empresa, pero bueno, me di cuenta de que aunque me gusta la empresa y la economía, pues me llena más el deporte y estar con la gente y ayudar a las personas. Y ahora estoy haciendo un máster de terapia. También yo practico, bueno, bodybuilding, fitness, culturismo, ya no sabemos ni cómo llamarle, ¿no? Hay un poco de confusión con todo eso. También he competido, en mi cabeza está volver a competir, pero lo cierto es que ahora, pues, bueno, cuando estás con muchos proyectos, con otras tareas y con determinadas ambiciones, pues, competir es la mejor idea y hablaremos de ello justamente hoy. Y entonces lo tengo un poquito de lado, pero mi idea es volver a hacerlo. Entonces, al final, pues, un poco también el valor diferencial que tengo, ¿no? Que no es solamente una psicóloga que te pueda ayudar, sino que es una psicóloga que entiende de nutrición, entiende de entrenamiento y, además, sabe lo que es pasar por una preparación. Entonces, en mi consulta, pues, además de personas, entre comillas, normales, también tengo personas, pues, personas que entrenan, personas que se preparan para competir y también personas que han competido o que se han sometido a preparaciones muy duras y que han salido, pues, perjudicadas. Entonces, pues, de ahí un poco de lo que vamos a hablar hoy. Muy importante el hecho que dices de haberlo vivido en tus carnes, porque al final es un proceso duro la competición, pasas por momentos más fáciles y menos fáciles y si no lo has experimentado es difícil aconsejar a otra persona en ese sentido. Entonces, vamos a hablar un poco sobre todos estos temas y cómo puede afectar psicológicamente tanto la preparación de una competición de culturismo, de fitness o de como quiera llamarlo, como luego la poscompetición. Primero vamos a empezar por la preparación, digamos, y me gustaría que nos digas tanto a nivel físico como a nivel mental si consideras que es saludable esta preparación de una competición y llevar al cuerpo a unos porcentajes de grasa tan bajos. Pues, esta pregunta es interesante y antes de responderla creo que hay que rescatar un poco la diferencia entre fitness y culturismo o competición, porque creo que se han mezclado un poco las palabras y al final no tienen nada que ver. Yo creo que fitness es un estilo de vida, un estilo de vida sano, es cuidarte y, bueno, pues el culturismo cuando empieza a ser competición ya deja de ser completamente sano. Entonces, fitness no es competición y competición tampoco es fitness. Creo que son dos mundos que comparten métodos y una base, pero el objetivo es totalmente distinto y las consecuencias también. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que evidentemente una preparación de culturismo, la hagas natural, no natural, la hagas mejor o la hagas peor, es algo que es insano. Es insano y no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Al fin y al cabo, el cuerpo, nuestro cuerpo, lo que busca, el cerebro también, es sobrevivir. Es así. Y para sobrevivir, ¿qué hace? Alimentarse. Entonces, es simplemente prepararte para competir, es ir en contra de tu naturaleza, es atentar contra ella. Entonces, a nivel físico, pues evidentemente ya sabemos un poco cuáles son las consecuencias, pero es que a nivel psicológico, tú a cerebro lo que le estás diciendo es, vamos a morirnos. Es así. Es decirle a tu cerebro, vas a hacer todo lo contrario a lo que harías para sobrevivir. Entonces, de por sí es un estrés muy alto, muy alto y una gran incoherencia que el cerebro le agota mucho. Claro, y además está el problema, yo veo aquí, de lo que dices de separar entre fitness y competición, que muchas veces, claro, en Instagram, por ejemplo, estamos viendo tanto a la gente que compite como a la gente que no. Y tenemos un ideal de cuerpo en nuestra mente que creemos que se puede mantener indefinidamente y en la mayoría de los casos no es así, porque tú al final te vas a fijar, si juegas a fútbol no te fijas en un jugador de segunda B, te fijas en Cristiano Ronaldo. Pues lo mismo pasa con el físico, no te vas a fijar en alguien que tiene un cuerpo normalucho, sino que te vas a fijar en el competidor de culturismo o de fitness que es tu ídolo y te vas a creer que puedes mantener ese cuerpo. Entonces, esto te va a afectar a que vas a intentar mantener eso y a la larga te puede hacer mucho daño tanto física como mentalmente, como estamos diciendo. Entonces, para una persona que no esté muy metida en el mundillo y no conozca todo esto, ¿qué crees que es lo primero que habría que explicarle antes de que se piense si quiere meterse en el mundo de la competición o en el mundo del fitness en general? Pues, en primer lugar, respecto a lo que has comentado de ese ideal de físico fitness que se ha creado un poco, ha ocurrido un poco como en la industria de la moda, ¿no? Al fin y al cabo, las personas que más seguidores tienen, que más visibilidad o que más presencia tienen son aquellas que destacan por algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, por un físico espectacular, un físico extraordinario. ¿Qué significa extraordinario? Que se sale del ordinario, de lo normal, pero como tiene una gran presencia y está muy visible y muy presente, ¿qué ocurre? Que ese tipo de físicos sean, entre comillas, normalizados. Es decir, tú vas a buscar información sobre fitness y lo que más vas a encontrar son estos cuerpos. Entonces, la gente aprende que lo normal es tener estos cuerpos, cuando no es así para nada. Pero es que casi toda la gente que siguen van a tener estos cuerpos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona se compara y dice, si hacer fitness es tener este cuerpo, ¿qué falla en mí, no? Es un poco como ha ocurrido con lo típico de las modelos, etcétera. Entonces, ¿qué habría que decirle a una persona antes de que se planteara competir? Bueno, yo creo que en general sí que es verdad que las redes sociales nos sesgan un poco sobre que todo es muy haply flower, que es muy fácil, motivación, disciplina, etcétera, y no se muestra lo duro, ¿no? Pero creo que sí que se está empezando a concienciar un poco a la gente de lo duro que puede ser competir, pero no tanto en un sentido psicológico, sino más en el sentido de puedes pasar hambre, puedes tener ansiedad, tienes que hacer muchos sacrificios, vas a pasarlo mal, es duro, te cansas, pero la gente no llega a ser consciente de a nivel psicológico todos los efectos que tiene el estar preparándote para competir. Entonces, esa es la información que sí que falta de verdad. No tanto el, es duro, sí, ya sé que es duro, pero ¿cómo me puede repercutir? Porque en general la gente que está en el fitness de por sí ya es gente fuerte, con una disciplina, si tú le dices es duro, ellos dicen vale, es duro, lo asumo, pero yo puedo con ello, y seguramente puedan, pero no saben las consecuencias que poder con ello tiene. No es cuestión de puedo o no, sino que es cuestión de qué factura me va a suponer esto. Y también hay información sobre cómo es prepararse, pero no hay casi información sobre qué es la poscompetición, que me parece a mí un tema bastante delicado, y eso sí que no se enseña para nada. Porque cuando tú te preparas, sí que, entre comillas, mola decir, esto es duro, pero yo puedo con ello, esto es Esparta, tal, no sé cuál, pero luego la gente no dice en la poscompetición, estoy jodido, me he quedado sin identidad, me he quedado perdidísimo, no sé qué hacer, no tengo motivación, ya no me gusta entrenar, tengo problemas con la comida, esto no merece la pena, ese tipo de cosas son las que no se dicen. ¿Y cuál crees que sería, resumiendolo de la forma que pueda, el precio de poder con ello, de preparar la competición? ¿Resumiéndolo? Bueno, o extendiéndote todo lo que quieras. La factura de competir, bueno, es que al final depende mucho del caso de cada persona, ¿no? Pero evidentemente tú al final lo que estás haciendo es, como hemos comentado antes, estás reprimiendo un instinto de supervivencia. Entonces, está durante unos meses a diario constantemente reprimiendo y bloqueando una serie de emociones que te dicen, eh, no hagas esto, esto es malo para ti. Además de, por supuesto, a nivel conductual y social, todas las cosas que tienes que rechazar, también te quedas sin energía y te queda mucha fatiga para estudiar o para trabajar o para todo tipo de cosas. Entonces, al final, es como si tuvieras diferentes cajones en tu vida, ¿no? compartimentos y eso se tragara todos tus recursos, todas tus energías, todo, todo, todo. Entonces, es hipotecar el resto de tu vida durante ese tiempo. Estoy muy de acuerdo. Al final, además, cuando estás pasando esa hambre, incluso te pones de mal humor, tienes discusiones, bajas a líbido, no tienes ganas de hacer nada, únicamente piensas en comer. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo más hambre he pasado, es típico que vas por la calle y ves a una chavala apañar y en vez de mirar a la chavala, la chavala va comiéndose un helado y mira al helado. Y eso es ya bastante fuerte. Sí, 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 completamente. Y bajo tu experiencia que has preparado una competición, ¿cuáles dirías que son? Porque no creo que todos los puntos sean negativos. Entonces, ¿cuáles serían los puntos positivos y negativos? Bueno, en primer lugar, mi preparación en concreto fue bastante dura y fue más dura de lo necesario porque no se hicieron muy bien las cosas. Entonces, digamos que a mí me ha servido mucho el ver que soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? El haberme sometido a algo tan duro y haberlo cumplido completamente, pues te da mucha información de un poco de ese potencial que tienes, ¿no? Evidentemente, por tenerlo, no hay que someterse a ello, pero, jolín, pues sabes que puedes, ¿no? Por otro lado, también me ha servido mucho para conocer muchas personas que hoy en día son muy importantes en mi vida y, bueno, unas han mantenido ahí, otras han dedicado más a otras cosas ahora, pero sobre todo eso, muchas personas. Y también, en tercer lugar, yo cuando me planteaba el competir, claro, supongo que mucha gente lo hará, ¿no? Cuando tú quieres competir por primera vez, pues te quieres informar de cómo es la experiencia, de cómo se hace, cómo son las cosas. Entonces, yo buscaba información y no encontraba información sobre cómo es prepararse para bikini fitness. Veía cuentas de chicas que competían y, claro, solo ves la foto, pues yo qué sé, abdominales. Entonces, estoy motivada, merluza, brócoli, pero todo se puede. Ahora me como una hamburguesa porque toca, jeje. Sabes, formación muy vaga y muy superficial. Entonces, dije, bueno, yo voy a hacerlo y voy a transmitir todo. Voy a transmitir todo lo que coma, todo lo que entrene, voy a transmitir todas las decisiones, por qué se hacen las cosas, voy a transmitir también lo bueno y lo malo. Entonces, digamos que hubo mucha gente que, entre comillas, se enganchó a ese proceso y me acompañó. Entonces, pues me trajo mucha gente a mi Instagram, a mis redes sociales y también agradecieron mucho eso, el que yo fuera honesta y que enseñara todos los lados negativos. Y también enseñé mucho de mi poscompetición, que fue también bastante mala. Entonces, me ha dado un poco, pues eso, me ha dado, pues, gente que confía en mí, que me apoya y, sobre todo, me ha dado como un carácter de mucha honestidad en redes sociales. De que ahora mismo, hoy en día, no tengo filtro o, ¿cómo decirlo? No me importa ser muy transparente y muy humana. Sí, me parece correcto que al final no mostremos solo lo que la gente quiere ver, sino que se muestre también la parte negativa, porque al final las redes sociales son un sesgo de la realidad en el que solo la gente muestra lo que quiere que los demás vean y podemos llegar a pensar que todo es perfecto para las demás personas y para nosotros no. Y eso, la verdad, que es bastante frustrante. Y si crees, si estamos diciendo que es tan duro el tema de la competición y esto, ¿por qué crees que este mundillo atrae cada vez a más gente? Pues, a ver, esto es una pregunta que nos hacemos muchas veces, la verdad, y cada uno puede tener su opinión, ¿no? En primer lugar, por supuesto, el auge de las redes sociales, pues, ha tenido mucho que ver, ¿no? Es lo que hemos comentado, que mucha gente igual no sabría ni que existía esta opción de vida o este deporte si no se hubiera enterado por las redes sociales, por ejemplo. También, algo que observo mucho en nuestras generaciones es un poco como una falta de identidad. Digamos, como que antes las personas no tenían que plantearse tanto quién eres o qué eres, no tenían que destacar tanto sobre los demás, sino que simplemente, pues, bueno, tú encontrabas un trabajo decente, te casabas, tenías hijos y, bueno, pues, tu vida era eso, ¿no? Y luego, en el rato de ocio, pues, disfrutar. En cambio, hoy en día, aparte de que ese plan de vida como que se ha fracturado un poco, ahora es como todo más individualista y hay como una presión porque cada persona sea algo especial, sea algo distinto, se le reconozca por algo y destaque. Entonces, además, cada vez, pues, digamos que es como que la identidad también se asocia más a cosas como de tipo físico, ¿no? Y aspecto físico. Entonces, entre esta búsqueda de identidad y también, pues, que las redes sociales te exponen que esto es algo bueno, esto es algo bonito, es algo extraordinario, te van a valorar mucho por ello, la gente que se ha dedicado y ha tenido también mucho refuerzo social, pues, entonces, ha llevado a que mucha gente busque construirse una identidad a partir de ello, sobre todo la gente que viene, en cierto modo, un poco rota. Supongo que tú sabrás que mucha de la gente que está metida en este mundillo son personas que vienen de problemas con la comida, de baja autoestima, problemas de bullying en casa, carencias efectivas, entonces, yo le llamo un poco como el ciclo de la vida fitness, es una persona que está mal, entonces, pues, por lo que sea, conoce este mundillo de entrenamiento, de pesas, de cuidarse la alimentación y le trae mejoras, porque, evidentemente, esto es algo bueno, te trae mejoras. ¿Qué ocurre? Que como tiene una serie de carencias y de fallas, hace de esto una identidad, no le vale con incorporarlo a su vida, no, no, le ha traído algo bueno, le han reforzado socialmente por ello, entonces, yo tengo que ser esto y lo tengo que llevar al extremo. Entonces, comienza las obsesiones, comienzan los problemas y ahí es cuando te perjudica. Y llegado a ese punto, hay gente que dice, el fitness es malo, el fitness es una mierda, que podemos plantearnos quién tiene la culpa, la pistola o quién la está empuñando, ¿no? O luego está la gente que se queda anclada en eso o la gente que completamente, pues, reniega del fitness. Me gusta esto último que has comentado porque al final el problema en muchas cosas en la vida no es lo que haces, sino la forma en que lo haces. En el sentido de tener apego a ciertas cosas o que tu autoestima y tu ego, por así decirlo, dependa de eso. Me explico un poco. Por ejemplo, en un trastorno de la conducta alimentaria. Aquí hemos tenido a varias personas que han tenido trastornos de las conductas alimentarias y lo que nos han contado, pues, es que por alguna situación han perdido el control de su vida, no eran capaces de ser felices y como necesitaban tener algo que controlar, pues, han caído en controlar lo que comen o lo que dejan de comer en otros casos. Simplemente por eso, por sentir que se tiene control de algo. Otro caso puede ser en el caso de los malos tratos, por ejemplo. Yo lo veo muy similar porque muchas veces simplemente se trata de que tú en tu vida tienes tantas carencias que te quieres apegar a tener cierta pareja y te crees que esa persona te quiere aunque te esté maltratando. Y entonces te cuesta mucho dejar de pensar que te quiere aunque te está maltratando, evidentemente. Y es un caso que lo veo muy similar y al final también te está haciendo daño. Y en este caso del fitness también porque es algo bueno, pero si lo llevas a pegarte a él y que tu autoestima dependa de que tengas un físico u otro, al final te está haciendo algo negativo porque por muchos beneficios físicos que te esté dando, te está quitando muchas cosas a nivel psicológico y social que es difícil de equilibrar, por así decirlo. Exactamente. Y en este sentido ocurre algo que será como un sesgo cognitivo o un error atribucional que es el pensar que tu experiencia personal con algo, por ejemplo en este caso el fitness, atribuirlo a lo que es el fitness. Es decir, a mí el fitness me ha hecho daño porque yo lo he gestionado mal, entonces el fitness es malo, entonces el fitness es malo para todo el mundo. Y eso es algo que se ve en muchas personas que salen un poco como quemadas y dicen que el fitness te hace esto, te hace esto, te hace esto. Es como no, tú has hecho eso con el fitness. No, el fitness es así. Exacto. Y entonces una vez que sabemos un poco el precio que hay que pagar por la preparación de una competición, ¿qué consejos podrías dar, sobre todo a nivel psicológico, para llevarlo lo mejor posible? Bueno, en este sentido yo abogo, que sé que es un poco utópico para la realidad, el contar con un psicólogo en un sentido de prevención. Sabemos perfectamente que cualquier problema de salud se arregla mucho, bueno, se arregla. La solución no es en curarlo, sino que es en prevenirlo. Entonces cualquier problema que podamos desarrollar al prepararnos una competición se va a arreglar mucho mejor si detectamos las señales a tiempo y tenemos una persona que nos esté ayudando a detectarlas, que esté un poco como supervisando el proceso y tú le digas, oye, pues me he dado cuenta de que, por ejemplo, le grité el otro día a mi pareja porque me había quitado un poco de mi boniato, por ejemplo, que es una tontería, por ejemplo, pero ya nos empieza a indicar de cosas, ¿no? O el otro día me di cuenta de que reaccioné de una manera mucho más hostil o me di cuenta de que mi rendimiento está decayendo, ese tipo de cosas que cuando las estamos viviendo o no nos damos cuenta o como somos unos espartanos las negamos. Entonces al final se van acumulando ahí, se van acumulando, termina la competición y nos encontramos con un TCA, nos encontramos con problemas en casa, nos encontramos con problemas económicos, cosas así. Entonces si hemos tenido una persona que nos ha estado acompañando durante el proceso y no es cuestión de que te diga, ah, vale, está yendo mal, pues para, no, pero que te ayude a gestionarlo de una manera un poco mejor. Y más aún si trabaja en conjunto con tu preparador, que le digas, oye, mira, pues pienso que igual esto al hacerlo de esta manera le vendría mejor. O mira, me ha comentado que tal, ¿tú qué opinas que sí? Entonces un poco ese carácter preventivo y de dar herramientas al competidor para que pueda pues más o menos gestionar eso de la mejor manera posible. Vale, resumiendo, el consejo sería, si es posible tener un psicólogo, que supongo que recomiendas a algún psicólogo que haya pasado por esta experiencia, porque yo creo que por mucho que hayas estudiado psicología, esto es algo mucho más especial y difícil de entender, que si es posible vayas de la mano con el preparador y por otra parte fijarse en detalles que puedan pasar como lo que dices de si te ha quitado un poco de boniato y tú te has cabreado demasiado, pues igual eso está indicando algo. Yo me acuerdo una vez que estaba pasando mucha hambre, por ejemplo, y un día soñé que me comía una pizza, cuatro hamburguesas, una tarrina de helado y fue como que yo estaba súper angustiado en el sueño por decir, hostia, que me he saltado la dieta, pero aquí a lo bestia y luego sentís como decir, hostia, menos mal que me he despertado y era todo mentira. Yo creo que eso, por ejemplo, es una señal. Claro, exactamente. Eso también le pasa a mucha gente, el soñar que salto la dieta y luego tener pesadillas muchas veces. Y bueno, evidentemente como es algo un poco utópico lo que planteo, porque hay personas que no pueden costeárselo o directamente no lo valoran, pues al menos conocer muy bien cuáles son los riesgos y hacerte una pequeña lista de señales o al menos consultar con alguien y decirle, a ver, ¿a qué tengo que estar atento? Entonces decir, ¿hasta dónde quiero llegar? Por ejemplo, si empiezas a ver que te está siendo un poco más hostil, pero entiendes que estás estresado, etcétera, que es una reacción normal y dices, vale, estoy siendo un poco más hostil, pero si paso de esta barrera me planteo o parar y esperar un poco, relajarme, reconsiderarlo y seguir más adelante o parar del todo o bueno, pero un poco ponerte como un poco ese límite, ¿no? De decir, vale, si veo que empieza a pasar esto, entonces echamos un poco el freno. Vale, ¿y cómo podrías establecer este límite más o menos? ¿Puedes dar algunas ideas de en qué señales fijarnos más allá de lo que ya hemos hablado? Pues ahí depende un poco de qué la persona priorice. Imagínate que eres una persona que está con una serie de proyectos, por ejemplo, imagínate que está emprendiendo o está en un momento muy importante en su carrera profesional, por ejemplo, decir, vale, yo quiero prepararme para competir, pero tampoco quiero que esto me perjudique completamente. Entonces, soy consciente de que mi rendimiento cognitivo va a decaer un poco porque simplemente mi cuerpo no tiene energía, entonces voy a ser comprensivo con ello. Pero si sobrepaso determinado nivel en el que veo que me empieza, por ejemplo, a perjudicar en mis servicios, que empiezo a ser peor con mis clientes o que empiezo a tener problemas en el trabajo, entonces dices, vale, ahí ya, por ahí no paso, por ejemplo, algo así. Vale. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la poscompetición, que ya hemos hablado, ya la hemos tocado un poquito, pero lo primero, cuando tú terminas de competir, ya te has bajado de la tarima y tu cuerpo te sigue pidiendo, evidentemente, comida, porque es lo que lleva bastante tiempo dándole muy poca. Entonces, ¿qué recomiendas hacer con ese impulso? Dejarte llevar, darle comida, pero de forma controlada y a nivel psicológico también, cómo sobrellevarlo. Esto es algo bastante complicado. Muchas personas que han estado preparándose para competir y han competido y luego han estado un tiempo comiendo, entre comillas, normal, siguen teniendo ansiedad. Y siempre soy Claudia, llevo ya un mes, llevo dos meses comiendo, incluso estoy en volumen y es que sigo teniendo ansiedad. ¿Qué pasa aquí? No tengo hambre, es como que nunca me sacio, etc. Entonces, tenemos que, digamos que somos un poco negadores de la naturaleza. Es decir, porque tú estés una semana o dos comiendo normal, tu cuerpo tiene una huella, tiene un trauma muy fuerte. Tu cuerpo ha estado durante meses recibiendo la señal de aquí falta comida, hay escasez, corremos el riesgo de morir. Entonces, tu cuerpo que hace, tu cuerpo lo que está haciendo es decir, me voy a compensar todo esto que me ha faltado y además me voy a prevenir de una futura situación de escasez intentando reclutar toda la comida que pueda. Entonces, tu cuerpo está así, en modo supervivencia y esto no se pasa rápido, la huella es muy fuerte. Estamos durante meses sometiendo al cuerpo a un fuerte estrés y en un fuerte calórico y esperamos que en un mes se olvide. Eso no funciona así. El cuerpo tiene muchísima, muchísima huella y hay personas que siguen con problemas después de un año, dos e incluso varios. Depende de cómo se haya gestionado esa preparación. Entonces, por un lado eso, hay que ser comprensivo y entender que tu cuerpo te va a pedir comida. Entonces, para empezar ya, eso de intentar mantener el punto, pues bueno, no solamente es imposible, sino que lo que vas a hacer es perjudicarte más aún. Y luego, por otro lado, yo personalmente sí que recomendaría varias cosas. Por un lado, yo no estaría de acuerdo, desde un punto de vista psicológico, el hacer lo que se suele hacer de esa dieta inversa, ¿no? De decir, bueno, he competido, así que voy a partir de las calorías en las que estaba y poco a poco voy a ir aumentando. Porque es que lo que vamos a hacer es estresar más aún al cuerpo y decirle más aún, vale, te voy a dar un poquito, pero sigue habiendo escasez. Tenemos que buscar más comida. Entonces, si al cuerpo le decimos directamente, mira, ya está, relájate, no te preocupes porque hay comida, hay abundancia, relájate. Entonces, su cuerpo poco a poco empezará a volver a la normalidad. ¿Significa esto que tenemos que volvernos locos y irnos a tracones, etcétera? No. Pero tu cuerpo necesita la señal de que hay comida, de que hay alimento. Entonces, ¿qué recomendaría aquí? Pues, por ejemplo, comer bastante abundante, pero de alimentos bajos en calorías. Es decir, sentarnos, disfrutar de la comida, que el cerebro vea comida. El cerebro, al final, funciona como un detector, como un escáner. Entonces, si tu cerebro recibe estímulos de, vale, hay comida, vale, estoy comiendo bastante cantidad, pues poco a poco se va a ir relajando. ¿Qué pasa? Que si nos restringimos y queremos mantenernos en ese punto, probablemente nos acabemos dando, pues, un atraco en, yo qué sé, por ejemplo, de helado, que es algo, que es poca comida, pero que es muy calórico y que ocurre ahí, pues, que el cuerpo está recibiendo muchas calorías, pero no tiene el mensaje de hay comida. ¿Me explico? Sí, claro, que al final lo que tú quieres ver mucha comida es comer mucha comida, no comer muchas calorías, pero en poca comida. Y me gusta que menciones el tema de no intentar mantener el punto, porque, vale, esto puede ser un buen objetivo en el caso de que tú hayas perdido grasa, pero no llevándolo hasta unos extremos. En el caso de que te quieras ver mejor simplemente, pero no hasta el punto de competir. Y ahí sí podría venir bien a lo mejor esta dieta inversa, más que nada, porque tú no conoces las calorías que necesitas después de hacer este periodo de pérdida de grasa y con la dieta inversa vas a poder afinar lo máximo posible, ganando la mínima grasa posible. Sin embargo, en el caso de que hayas llevado tu cuerpo a un extremo de definición, lo que se recomienda más últimamente es hacer la dieta de recuperación o recovery diet, que en realidad es como en cuatro, ocho semanas, intentar ganar peso y grasa. Recuperar un 5 o un 10% del peso que tenía en la competición. Por ejemplo, si pesaba 80 kilos, pues tendrías que recuperar entre cuatro y ocho en ese periodo, cuatro o ocho semanas. Y para esto, pues lo tendrías que hacer comiendo más cantidades, obviamente, pero de forma controlada. No significa que tengas que comerte una pizza porque probablemente entonces lo ganes en dos semanas si estás comiendo pizza y helado todos los días. Y esto es importante también por restablecer los niveles hormonales, que al final también va a influir eso en la mente y viceversa. Por supuesto, sí. Vale. Y un problema también es que cuando tú ya has llegado a verte un físico de competición, por mucho que estemos aquí diciendo no mantener el físico, tú inconscientemente eso te causa un ideal de tu cuerpo que por mucho que tú sepas que no es sostenible, en realidad a ti te gustaría mantener ese cuerpo. ¿Cómo o qué consejos darías para que una persona asuma que de verdad eso no es sostenible, que puede tener un cuerpo bastante estético pero que no puede mantener esos niveles? Que creo que además este es uno de los problemas también de la gente que utiliza esteroides porque llega a un cuerpo tan extremo que luego te causa cierta adicción o dependencia porque tú quieres seguir viéndote ese cuerpo y sin los esteroides no eres capaz de mantenerlo hasta ese punto. Entonces, ¿cómo harías cambiar esta mentalidad y darnos cuenta de lo que es sostenible y lo que no? Bueno, para empezar, todos los que estamos en este mundillo tenemos que entender que tenemos un punto de dismorfia corporal, es decir, de no percibir nuestro cuerpo con los ojos objetivos o reales y que incluso se traslada a no percibir a otros cuerpos de manera objetiva o real. Es decir, supongo que mucha gente que entrene y que haga dieta se hará dado cuenta de que lo que antes te pareció a una persona que estaba fuertecilla, ahora te parece lo que decimos entre comillas un cuerpo escombro, ¿no? Ahora es como que ese umbral perceptivo, esa normalidad, como hemos hablado antes, se ha trasladado. Entonces, percibimos como normal algo que no es. Y además, en realidad, otros deportes se entrenan, por ejemplo, pues para mejorar el rendimiento en una marca, una velocidad o lo que sea, pero nosotros no tenemos un objetivo X de cuerpo, sino que simplemente es ir a más y mejorar a más. Entonces, ya partimos de que nuestra motivación es una insatisfacción con nuestro cuerpo, que siempre va a estar ahí. Y tampoco es algo malo, es al final el motor que nos impulsa, a llevar que te puede impulsar en otras áreas de la vida, el no conformarte o la insatisfacción. Entonces, eso no es algo negativo, pero sí que tenemos ese punto de dismorfia y tenemos que tenerlo en cuenta siempre. A mucha gente le pasará que ve fotos o cuando estaba preparando que se veía horrible, ahora las ve y dice, ostras, cómo estaba, qué bien estaba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso por un lado, teniendo en cuenta eso, que tenemos un poco de dismorfia. Por otro lado, tenemos que trabajar mucho la asociación entre he tenido este cuerpo, pero ha sido para un momento puntual, para una competición. Entonces, es algo puntual, al igual que la competición, y cuando se acaba la competición, este cuerpo se acaba. Y también asociar ese cuerpo a todo el esfuerzo y sacrificio que hemos estado realizando. Es decir, esto lo tengo porque he tenido que hacer todo esto, pero esto es imposible mantenerlo. Y tú me dirás, vale, creo de eso la teoría, pero es que la gente sigue queriendo tener ese físico, aunque se repita esto mil veces. ¿Por qué ocurre esto? Esto responde, en cierto modo, a lo anterior que hemos hablado de nuevo, que hay mucha gente que tiene su identidad completamente supeditada a su físico y a su rol de competidor. Entonces, ¿qué ocurre? Que se termina la competición y cuando se termina este físico, que tanta identidad, tanto ego, tanto orgullo, tanto refuerzo social le ha dado, también se termina, es que esta persona es como si le negaras completamente su identidad y su autoestima, porque todo está supeditado a ese físico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando termina esa competición y ese físico se está yendo, la persona entra completamente en alarma, porque es que no tiene a nivel interno nada más que ese físico. No hay nada más en la otra vida que le reporte tantas cosas buenas como ese físico. Entonces, ¿cuál es mi consejo aquí? Mi consejo es que, bueno, pues que evidentemente forma parte de tu vida todo esto, por supuesto, y es una parte importante y te da cosas buenas, pero que busques también que hay otras áreas de tu vida con las que te identifiques, que formen parte de tu identidad y que te aporten cosas buenas. Porque cuando acaba la competición y pierdes ese físico, pues a lo mejor dices, vale, genial, ahora me puedo centrar más en mis proyectos, ahora me puedo centrar más en mi familia, ahora me puedo centrar en probar otras actividades. Entonces, tu mente ya no está tan centrada la atención en ese físico, sino que se va repartiendo en otras cosas. En cambio, si no tenemos nada, es como que, como un salvavidas, ¿no? Que se nos está hundiendo. Vale. Un consejo bastante útil que al final se resume sobre todo en que hay más cosas aparte del entrenamiento y la dieta. Que hay cosas que pueden ser mucho más importantes. Y, vale, cuando aparecen también muchas veces durante la competición por llevar una dieta muy baja en calorías, por entrenar mucho, aparecen diferentes problemas. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la menorrea, en el caso de las mujeres, que es la pérdida de la menstruación. No sé si, no es tanto esto el campo de la psicología, pero en estos casos, ¿cómo recomendarías actuar? Bueno, el tema de la menorrea, Flora, es que es algo bastante denso y bastante largo y da para otro vídeo. Pero también hay que entender, hay que tener algo claro y que hay que asumirlo, que si la competición tiene algunos riesgos, estos son muchos más mayores para las mujeres. Porque, al fin y al cabo, no estamos preparadas para tener un porcentaje de grasa tan bajo. Y son mucho más sensibles hormonalmente a las consecuencias de esto. Entonces, hay que entender eso, que es más perjudiciar aún cuando eres mujer y que es bastante probable que puedas sufrir la menorrea. Entonces, es cuestión de cada una plantearse. ¿Quieres asumir las consecuencias negativas? Porque la menorrea, el problema no es no tener la menstruación. El problema de la menorrea es todo lo que está debajo. Eso es simplemente el indicativo de todos los errores que está habiendo. Aumentar riesgo de osteoporosis, por ejemplo, problemas hormonales, en fin, muchísimas cosas, envejecimiento. Entonces, pues al final la chica o lo asume o aparca la preparación cuando ocurre eso. Pero sí que tiene relación a nivel psicológico y sí que también, sobre todo, en el sentido de que muchas chicas luego no se permiten hacer lo que tienen que hacer para recuperarse rápidamente de la menorrea. Es decir, hay que pagar un precio, digamos, a nivel físico para tú recuperarte de esa menorrea. Es decir, si ya partimos de que ese físico de competición es imposible de mantener, si además tienes una menorrea, digamos que tienes que olvidarte completamente de ese físico que has conseguido y centrarte en recuperar tu salud. Entonces, sí que daría para otro vídeo de cómo abordar psicológicamente y también nutricionalmente la menorrea. Vale, pues por si acaso otro día estás invitada y hablamos también sobre este tema que tampoco... Me encantaría. Y otro problema que puede surgir durante este tiempo que al final llegue a causarse un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo puedes reconocer que está apareciendo este problema y cómo actúas tú generalmente ante estas situaciones? Pues mira, este es un tema complicado porque al fin y al cabo todas las señales que podríamos identificar en cualquier persona como TCA se están dando de manera natural en un competidor. Por ejemplo, el pensar todo el día constantemente en la comida. No solamente en el sentido de me comería o tengo hambre, sino en el sentido de que es que ocupa gran parte de tu día a día. De tengo que preparar esto, tengo que comérmelo ahora, luego tengo que ir a tal... Entonces, en sí, es en cierto modo como sembrar tu propio TCA. Hubo una vez alguien que me dijo una frase que me gustó mucho, que es... La competición es una anorexia programada, más o menos. Y la verdad es que me marcó bastante esa frase y en cierto modo tiene razón. Entonces, suele ocurrir que mucha gente compite y luego está mal. Y luego al tiempo se da cuenta de que tiene un TCA o no se llega a dar cuenta. Pero es lo que hemos comentado antes, que esto se puede prevenir desde un principio. Y sobre todo detectando las señales que nos están indicando que va a haber un problema con la comida. ¿Qué pasa? Que ahí la persona decide o continúo o no continúo. Pero sí que puede contar con algunas estrategias para intentar regular esto. Por ejemplo, estrategias de regulación emocional, gestionar el estrés y no embotarlo y reprimirlo completamente. Porque esa es la estrategia más usada en competición. La supresión emocional. Yo tengo una emoción que me está entorpeciendo mi objetivo, ¿qué hago? La ignoro y la suprimo. Y eso no se va a ningún sitio, se queda ahí. ¿Y luego qué pasa? Se quita la presión de la competición y todo eso sale. ¿Qué ocurre además? Que como hemos comentado antes, mucha de la gente que se mete en competición son personas que de por sí de antes ya arrastraban una mala relación con la comida. Entonces, esto es algo que categóricamente digo a la gente. Si tú tienes o has tenido una mala relación con la comida, no te prepares para competir, no lo hagas. Y tener una mala relación con la comida no es tener anorexia o bulimia o lo que sea. Es simplemente tener una relación con la comida que sabes que no es normal. De pensar mucho en ella, por ejemplo, que ocupe un rol muy importante en tu vida, que tenga una carga emocional en tu vida. Y hay muchas personas que tienen eso. Y por último, para acabar con este tema un poco de la preparación de la competición, la importancia del físico y la psicología en relación con ello, me gustaría que me hables un poco sobre, bajo tu experiencia, qué relación encuentras entre la autoestima y la apariencia física. Pues, bueno, al fin y al cabo, es que es mucho lo que hemos comentado, del crecimiento de las redes sociales, de un poco de esta identidad, que ya no es tan colectivista y familiar, sino que es más individualista. También estamos en un entorno de inmediatez, entonces lo que más nos importa cada vez es también el físico, nos informa mucho de ello. La construcción de la identidad a partir de este físico es un poco la suma de todos los factores, sin duda. También el hecho de que, claro, estas personas que están muy metidas en el mundillo de fitness, digamos que su marca o su presentación, sus caparates, el físico. Y es lo que hemos hablado, que se ve muy reforzado socialmente. Entonces, tu identidad social con los demás es tu físico. Y entonces, no solamente es tu autoestima contigo, sino también es como tu tarjeta de presentación con los demás. Es como todo lo que vas a recibir de los demás está un poco condicionado por tu físico, al menos en este mundillo. ¿Y cómo podrías hacer entender a la gente que al final no somos nuestro físico únicamente, sino que ese es solo un factor más en nuestra vida? Pues, mira, este tipo de cosas se suelen decir con educación, de hacer entender a la persona que el físico no lo es todo, etc. Pero es algo que, digamos que, es algo como fácil de decir, pero difícil de incorporar. Y lo mejor, en estos casos, no es intentar quitar que el físico sea muy importante en ti, digamos como sacarlo, sino meter otras cosas para que eso se empequeñezca. Es decir, si tú no tienes nada más en la vida, el físico va a ser muy importante. Si empezamos a introducir otros elementos que llaman tu atención y que te construyen como persona, eso se va a ir reduciendo un poco. Vale, es decir, que, por ejemplo, si le estás dando demasiada importancia a tu físico, a lo mejor te puede venir bien estudiar algo nuevo, aprender a bailar, no sé qué, porque vas a estar centrándote en más cosas y digamos que a tu mente le dejas menos espacio para darle tanta importancia al físico. Incluso esto, a veces, va a ayudarte a mejorar el físico, porque, por ejemplo, si piensas demasiado en comida por la prohibición que estás teniendo, puede que caigan más a menudo. Sin embargo, si tienes otras cosas en las que pensas, puede que se te olvide totalmente la comida y, al final, indirectamente, también esto te ayuda a mejorar. Exactamente. En este sentido, yo voy a recomendar a la gente que se haga dos preguntas a sí mismo. La primera es, si tú tuvieras que escribir a alguien lo que eres o lo que haces, ¿qué te gustaría poder decir? Más allá de, tengo este porcentaje de grasa, etc., decir, pues mira, he construido esto, mira, he logrado esto, mira, he aprendido estas cosas. ¿Qué te gustaría decir a los demás o qué es lo que los demás supieran de ti? Entonces, si a ti te gustaría poder decir de ti, yo hago esto, yo tengo esto, hazlo, vea por ello, más allá del físico. Y luego, otra segunda pregunta muy importante es plantearnos si realmente el fitness es una herramienta más en tu vida para tú hacer cosas o te están torpeciendo a ti en hacer cosas. Es decir, ¿te ayuda a alcanzar tus objetivos? ¿Es una herramienta o está siendo un freno? Porque en muchos casos comienza siendo una herramienta, nos da energía, nos da autoestima, nos da fuerza de voluntad, nos da disciplina, nos da un orden, nos da salud, pero a veces pasamos una barrera en la que en vez de darnos, nos quita. Entonces, si teníamos unos objetivos de, por ejemplo, montar un negocio, igual te das cuenta de que te está quitando excesivo tiempo, excesiva preocupación y energía y preocupaciones y rayaduras mentales por el físico que te está alejando de tus objetivos primeros y te das cuenta de que te está frenando en la vida. Entonces, plantearse eso, ¿me está aportando o me está quitando de lo que yo quiero ser? Me gustan bastante los consejos. Y yo creo que hasta aquí, salvo que tengas algo que añadir, tenemos la primera parte en la que hemos hablado un poco sobre la preparación psicológica de una competición y la poscompetición. ¿Tienes algo que añadir al respecto o lo dejamos así? Bueno, me gustaría añadir que antes de que alguien se plantee competir, tiene que, digamos que esto es como cuando vas a hacer un ensayo clínico, tienes que tener el laboratorio muy limpio, con todas las buenas condiciones, con todos los recursos, herramientas, etc. Entonces, no compitas de cualquier modo, asegúrate de que tienes una estabilidad familiar, estabilidad económica, estabilidad laboral, que tienes un buen entorno, que tú no tienes un estrés interno. Entonces, digamos que si tú ya tienes un vaso en el que tenemos unas cantillas de estrés que están llenando ese vaso, es que la competición, ¿qué va a hacer? Desbordarlo. Digamos que tú tienes una vida idílica en la que todo está bien, introducir una preparación de culturismo te va a perturbar en cierto modo. Entonces, es meter algo de estrés. Si tú ya tienes el vaso medio lleno, eso se va a desbordar. Entonces, por ejemplo, si tú estás... Una preparación de culturismo es puro estrés. Entonces, y un déficit calórico también es mucho estrés para el cuerpo. Entonces, si tú ya tienes otras fuentes de estrés o de confusión o de ambigüedad o de conflictos, no te prepares para competir porque te va a perjudicar mucho en ese sentido. Vale, es decir, que al final no es lo mismo competir si estás viviendo de vacaciones y no tienes ninguna responsabilidad prácticamente que en una persona que tenga cuatro hijos, que tiene un trabajo de diez horas al día y que encima tiene que cuidar también de su mujer que está enferma, por ejemplo, ¿no? Claro, y no solamente prepararte, sino simplemente someterte a un déficit calórico muy agresivo eso es estrés para el cuerpo y ese estrés psicológico. Entonces, si tú ya tienes estrés de por sí, un déficit más agresivo puede ser muy peligroso, muy, muy peligroso. Por eso al final los mejores competidores también son los que tienen pues mucho apoyo, por ejemplo, pues patrocinadores o gente que vive por y para esto. Eso es lo mejor para poder competir, no tener otras fuentes de estrés ni preocupaciones. Total.